Esoterismo, ayuda espiritual. Pues entonces, ahora sí ya comencemos con este directo. Bien, primero vamos a entender qué es la interpretación de sueños. Es un método para darle un significado a los eventos, imágenes o situaciones que soñamos. Pero, ¿qué sueños se pueden llegar a interpretar? Ojo aquí, todos aquellos que sean recurrentes, es decir, que se repitan de tres veces en adelante, o cualquier otro sueño que no haya sido influenciado por una situación o evento de nuestra vida, como una película u obra de teatro, una discusión o preocupación, estrés y cualquier otra cosa que hayamos podido experimentar durante ese día, ya sea de manera directa o indirecta. ¿Qué aspectos deben considerarse al interpretar los sueños? Además de la imagen o situación en la que nos encontramos, debemos prestar atención a todos los detalles. Por ejemplo, si estamos solos o acompañados, si nos causa miedo, ansiedad, enojo, tranquilidad o alegría, si nos alejamos o acercamos a dicha situación u o emoción, si nos agreden a nosotros o agredimos, si participamos o solo vemos lo que pasa sin involucrarnos. Además de que también se deben tomar en cuenta los aspectos que está viviendo la persona de manera consciente. Esto es muy importante. Se los he llegado a mencionar en muchas ocasiones que por eso no puedo dar una interpretación certera. Y esto es para darle un significado apropiado al sueño y descartar que se ha influenciado. Se los he dicho, repito, considerar los aspectos presentes que estamos viviendo y los del pasado. Bien. ¿Cuáles son los sueños más comunes? En realidad, pues, son muchos. Por lo que solo les mencionaré algunos que son más concretos y frecuentes, como lo dije en un inicio. ¿Ok? Entonces, comencemos ya con estos ejemplos. Presten mucha atención, tomen nota, avísenle a sus amigos, seres queridos, porque pues la mayoría de la gente sueña. Ya les he dicho que todos soñamos, nada más que nos despertamos muy ajetreados y nos damos oportunidad para que nuestro cerebro se recargue y recuerde lo que soñamos. Bien. Empecemos con algo muy común que se da. Me lo exponen en los comentarios de mis videos, inclusive en personas, familiares, amigos, gente que se me llega a acercar. Y este es soñar con dientes. Presten mucha atención a esto, amigos. ¿Ok? Si se nos cae uno o pocos dientes, significa que somos demasiado inseguros y que eso nos puede traer serias complicaciones laborales y personales si no modificamos este defecto de carácter. Si se caen todos los dientes de arriba al mismo tiempo, es presagio de que alguien cercano morirá pronto. Ojo con eso que estoy diciendo. La parte superior de los dientes se caen todos al mismo tiempo. Frecuentemente es una persona mayor a la que no le estamos prestando mucha atención y podríamos arrepentirnos de ello. Yo tuve un caso muy particular. Bueno, he tenido varios, pero uno muy cercano en donde mi hermana me preguntó de una amiga que había soñado precisamente esto. Y desafortunadamente, a los dos días, falleció su abuela. Eso es real, ¿eh? Bien, si se nos caen todos los dientes de abajo, significa que morirá una persona querida, pero que no es muy cercana a nosotros. Es decir, un amigo, un compañero de trabajo, qué sé yo. Si se nos rompe uno o varios dientes, significa que tendremos problemas difíciles de superar. Bien, eso es cuando se quiebran, se rompen los dientes, no se caen totalmente. Bien. Si tienes caries, si tienen caries los dientes, soñamos que tienen caries. Perdón, me voy a tomar un poco de agua. De las caries. Si soñamos que tenemos caries, porque llega a pasar, ¿eh? Es muestra de nuestro miedo a ser descubiertos por alguna acción indebida que hemos realizado varias veces y que si no dejamos de hacerla, pronto seremos descubiertos. Soñarse con caries, por ejemplo, velos negros, podridos, en fin. Bien, si están oscuros, significa que debemos descansar un poco del estrés, ya que podría traernos serias consecuencias de salud. Si ni es que ya comenzamos a notarlas, ¿ok? Si vemos que nos sale un diente nuevo, significa que tendremos un hijo muy pronto. Bien. Si vemos dientes sanos, significa que estamos rodeados de amistades verdaderas y sinceras que nos apoyarán en todo momento. ¿Ok? Esto es, a grandes rasgos, lo que significa soñar con dientes. Y ya mostré, se te caen todos, se te caen unos, se te quiebran, etc. Pero, ¿qué pasa cuando soñamos con agua? Este sueño también es muy recurrente. De hecho, varios de aquí, ejemplos que estoy mostrando, están en mis dos partes de videos de interpretación de sueños. Aquellos que no ya lo han visto, los invito a que los vean, ya después de que se termine este directo. Soñar con agua. En este caso, es un poco más sencillo de definir, ya que soñar con agua limpia y tranquila, ya sea de una fuente natural, como ríos, lagos, mares, o de un grifo inclusive, un charco, un balde, o embotellada, es buen augurio. ¿Ok? Ya que indica fertilidad femenina, concreción de proyectos, abundancia, prosperidad, tranquilidad y estabilidad en general. Esto, cuando el agua es transparente, limpia. ¿Ok? Y la podemos ver, repito, ya sea en lagos, incluso en charcos, pero está limpia, no sucia. Bien, que esto quede muy claro. Bien, sigamos. ¿Qué pasa entonces, cuando esta agua, que también me lo han mencionado en muchas ocasiones, es turbia, sucia, de drenaje, vamos? Es presagio de enfermedades y dificultades personales, ocasionadas por terceras personas, ya sea en lo laboral, social o sentimental. ¿Ok? Entonces, de alguna forma, soñar con agua sucia es un mal presagio, que, bueno, podemos de alguna forma evitar, con amuletos protectores, contra las envidias y contra personas negativas. Y recuerden, no intimar de más. Con esto podemos evitarlo, con nuestro entorno laboral, social, no intimar de más. ¿Qué pasa si uno sueña con excremento humano? Eso también se da muy a menudo, muy, muy a menudo. Eso también es interesante. Por eso agarré, repito, los sueños más comunes que se da en las personas. Excremento humano. En la mayoría de los casos, un mal agurio, ya que cuando soñamos que nos manchamos con él, ojo, estoy diciendo que nos vemos manchados con el excremento, que tenemos contacto directo, lo pisamos, de pronto estamos defecando en público, lo ingerimos, o el oloy muy fuerte y desagradable, significa que tendremos disputas familiares, oposición a proyectos de todo tipo, traiciones de personas cercanas, vergüenza y humillaciones, además de problemas económicos muy serios. Ahora bien, en el caso contrario, soñar con excremento humano, sobre todo en grandes cantidades, pero aquí viene lo importante, sin tener ningún contacto con él, ni olerlo, es buen augurio. Así, amigos, yo lo he corroborado en lo personal, y se ha cumplido. ya que esto representa la llegada de reconciliaciones familiares, concreción de proyectos, y mayores e inesperadas ganancias económicas, dinero, amigos, así es, si solamente vemos el excremento humano. De hecho, también puede ser excremento de animal, a final de cuentas, es excremento, pero aquí lo que hay que puntualizar, que no es lo mismo tocarlo, tener contacto con este elemento, a nada más verlo. Repito, ya lo he corroborado, por experiencia propia, se los comento. ¿Qué pasa soñar con una boda? Eso también, ¿cómo se da? Más en las mujeres, inmediatamente cuando soñan con una boda, pues, lo que les viene a la mente, es casamiento, no, me voy a casar, pero veamos bien lo que eso significa. Ya sea la propia, boda propia, o la de otra persona, es frecuentemente negativo, ya que si todavía no estamos casados, ojo, si no estamos casados, indica ansiedad, soledad, y desesperación. Si ya estamos casados, indica, o anticipa, mejor dicho, peleas y disgustos, que podrían romper la relación. Y en el caso de que sea una boda oscura, triste, donde sucedan, muchos accidentes y desgracias, significa que alguien involucrado en el sueño, fallecerá. Por eso hay que prestar mucha atención, como lo dije en un principio, a los detalles. ¿Qué pasa cuando soñamos con bebés? Ese también es muy bueno, muy recurrente, y que me han hecho esa pregunta en repetidas ocasiones en mi canal. Soñar con bebés representa nuevos planes y cambios positivos, además de felicidad y plenitud que llegarán pronto a nuestras vidas. Soñar con bebés, muy buen agurio, soñar con un bebé, pero ojo, vivo. Pero, ¿qué pasa si soñamos que el bebé muere? Me indica que pronto cerraremos ciclos dolorosos y dañinos en nuestra vida, o que pronto alcanzaremos la madurez dejando atrás nuestros hábitos infantiles. Si el bebé aún está en el vientre, significa que pronto lograremos algo muy deseado, y el tiempo que tarde dependerá de qué tan pronto nacerá el bebé en nuestro sueño. Bien, sigamos. Este del bebé, repito, ¿cómo se me lo mencionan? Pero de alguna forma, pues son ciclos, ¿no? Que debemos ya, se van a cerrar, por eso nace algo nuevo. Sigamos. Ok. Este sueño yo lo llegué a tener en muchas ocasiones. Soñar con un asalto. Aunque está ligado a la inseguridad actual, lo sabemos, también significa que estamos inseguros de nosotros mismos, tanto que nuestro subconsciente nos hace vernos en situaciones de peligro. Soñar con un asalto, ¿eh? Y entre más violentos sean, y hayan armas, ya sea blancas o de fuego, heridos, inclusive, o muertos, mayor será nuestra inseguridad propia. Bien. Entonces, soñar con un asalto, de alguna forma denota nuestra inseguridad personal. Bien. ¿Qué debemos hacer? Tengo ejercicios, tengo ritual, para ser más seguros, para quitar, retirar esa inseguridad. con ejercicios, en frente del espejo. ¿Qué pasa? Otra cosa también que es muy recurrente en los sueños. Cuando soñamos con muerte. Si alguien muere, incluso nosotros mismos, hay muchas personas que se han soñado muertos, sin que al despertar tengamos sensaciones negativas, ojo, indica tranquilidad, nuevas experiencias, y oportunidades. Por el contrario, si nos causa sensaciones, o sentimientos negativos, significa que pronto, se derrumbarán algunos sueños, o proyectos, ya que no fueron bien comentados, o no eran para nosotros, aunque no hayamos, aunque nos hayamos esforzado, mucho por lograrlos. Bien. Otro sueño que también es muy recurrente. Cuando soñamos que volamos, ¿ok? Significa que estamos plenos, y vamos por el camino correcto, para nosotros. Sin dejar que nada, ni nadie nos detenga, o nos imponga algo. O que necesitamos liberarnos, de la opresión de alguien, el estrés laboral, o cualquier persona, o situación, que nos impide avanzar. Yo creo que muchos de nosotros, sí hemos llegado a soñar, que estamos volando, ¿no? Bien. Esta fue la pequeña introducción, ¿ok? Algunos significados, los más comunes. ¿Ok? Entonces, vayamos primeramente, con, eh, la, la lluvia. Porque inclusive, en directo pasado, me estuvieron preguntando mucho, sobre la lluvia, qué significaba soñar con esta, ¿no? Bien. Debido, es una interpretación de la lluvia, ¿eh? Debido a que después, de la tormenta, viene la calma, hay inclusive un dicho, y muy cierto, soñar con lluvia, suele asociarse, con la fuerte, fuerte necesidad, de nuestro ser. Por realizar una limpieza interna, ya que estamos tristes, melancólicos, o incómodos, por algo que no queremos, o atrevemos a dejar ir. Aunque esto puede variar, según la situación, en la que nos encontremos. Por ejemplo, lluvia fuerte, si soñamos que la lluvia está muy fuerte, augura la llegada de angustia, fallos, en general, incomodidades, malas noticias, problemas financieros, enfermedades, y peligro de accidentes, o desastres. Esto es cuando la lluvia es muy fuerte, y de alguna forma, en el sueño nos vemos, temerosos, tristes. ¿Ok? ¿Qué pasa cuando hay una lluvia, pero de estrellas? revela que somos personas de luz, por lo que cada deseo que se pida durante esta experiencia, se cumplirá. En caso de que no se pida deseo alguno durante este sueño, todos los pensamientos de fuerte deseo que llegan a la mente durante el día siguiente, a él, se irán manifestando favorablemente en poco tiempo. ¿Ok? ¿Pero qué significa cuando soñamos la lluvia de noche? Revela que pronto lograremos sentirnos libres de los problemas y preocupaciones que nos agobian. También augura buena suerte y amor. Además de que pronto lograremos perdonar, o que nos perdonen por un gran error que nos inquieta. Ese soñar la lluvia de noche. ¿Ok? ¿Pero qué pasa cuando soñamos que estamos caminando bajo la lluvia? Acuérdense que a mí lo personal, me gusta mucho el clima lluvioso frío. Bien, caminar bajo la lluvia. Si no nos importa mojarnos, significa que estamos satisfechos con nosotros mismos, ya que poseemos gran fuerza para salir adelante. Por lo que los días siguientes estarán llenos de alegría y felicidad. Buen augurio, caminar bajo la lluvia. Aquí no le gusta, ¿verdad? Yo creo que a la mayoría de la gente. Lluvia ligera, brisna. Indica que hay algo que nos desagrada mucho. Y nuestra misma incomodidad nos hace bloquear la solución. Por lo que debemos relajarnos para poder pensar tranquilos. Ya que al hacerlo, veremos inmediatamente la solución. La solución que será fácil y rápida de resolver. Lluvia dentro de la casa. Significa que nuestro subconsciente nos revela que los rasgos ocultos de nuestra personalidad que no queremos dar a conocer, pues nos sentiríamos vulnerables. Nos causarán problemas con las personas que nos importan, pues si no confiamos en ellos, podrían alejarse. Ojo, soñar con la lluvia dentro de la casa. Lluvia con rayos. Revela situaciones negativas en el ámbito laboral, que se presentarán muy pronto y que podrían hacernos perder el trabajo o bajar de puesto. Por lo que debemos reaccionar cuidadosamente. Acuérdense, manejar nuestras emociones, nuestro temperamento y no actuar por impulso. Esto se debe llevar a la práctica día a día, no necesariamente cuando soñemos lluvia con rayos. Pero bueno, es en este caso cuando lo llegamos a soñar. Este sueño es muy interesante. Mucha gente lo ha llegado a tener. Soñar lluvia de sangre. Es una advertencia de que nuestra autoestima está muy baja por experiencias pasadas y recientes sin resolver. Por lo que da a mostrar que debemos comenzar a cerrar ciclos para evitar sumirnos para siempre en la depresión. Acuérdense que ya he hablado mucho al respecto de cerrar estos ciclos, estos círculos, que lejos de que nos ayude a ahorita en el presente, nos perjudican enormemente. Hay que hacer introspección, reflexión, meditación y detectar qué cosas no hemos cerrado de nuestra vida correctamente, qué sucesos. Bien, porque de alguna forma todo esto provoca en el presente demasiados bloqueos. Ahora vayamos, ¿qué significa soñar con sangre? Mucha gente también llega a soñar este líquido vital para el ser humano. Su significado depende del lugar en donde se encuentra la sangre y el contexto del sueño, aunque frecuentemente se relaciona con peligro, traición, pensamientos negativos, preocupaciones, miedo, en fin. Por ejemplo, soñar con sangre propia. La otra vez me habían comentado un sueño en donde se cortaba, pero bueno, no me lo explicó muy bien, y vea su sangre. Me indica que recibiremos nuevos desafíos, por lo que debemos dejar atrás el miedo y atrevernos a correr riesgos para lograr superarnos. ¿Qué pasa soñar con sangre? Más bien, ¿qué significa soñar con sangre ajena? Nos advierte de un cambio personal por impulso, lo que puede afectar a toda nuestra familia y amigos cercanos de manera negativa. Ojo con soñar con sangre ajena, ya que no lo estamos razonando. Por lo que debemos detenernos a pensar fríamente lo que estamos a punto de hacer, antes de que sea tarde. Si es una persona conocida que sangra, significa lo mucho que nos preocupa su estado de salud. Si se dan cuenta, de alguna forma, todo lo que la mayoría de los sueños van enfocado a nuestro manejo del carácter. Acuérdense que tener carácter indica que la persona maneja todas sus emociones y sentimientos adecuadamente. No actúa por impulso. Que la mayoría de nosotros, los seres humanos, actuamos así. Andamos a la defensiva y eso nos puede acarrear consecuencias hasta incluso mortales. ¿Ok? ¿Qué pasa cuando se sueña con sangre menstrual? Augura esto cambios y pérdidas en general que nos dolerán y costará trabajo asimilar. Aunque después del duelo nos daremos cuenta de que eran necesarios y serán positivos. Vomitar con sangre ¿Qué significa? En él se mezcla la sensación de ahogo, miedo, esfuerzo y cansancio que auguran enfermedades y angustias que nos causarán estos malestares. Lo que podemos evitar visitando al médico y modificando nuestros hábitos alimenticios. Además de atraer también posibles conflictos familiares. ¿Ok? Aunque no lo crean se llega a soñar con este tipo de sangre. Bien. ¿Qué significa soñar que orinamos sangre? Significa que estamos perdiéndole sentido a la vida. Alimentando nuestra propia negatividad en la menor oportunidad. Por lo que debemos limpiarnos energéticamente y poner mucho de nuestra parte para modificar dichos pensamientos. Ya que de lo contrario perderemos importantes oportunidades familiares o seres queridos. ¿Ok? Soñar con sangre en la boca es señal de traición amigos. ¿Ok? Señar con sangre en la boca. para de traición para desprestigiarnos. Por lo que debemos poner atención para darnos cuenta quién es la persona que nos intenta dañar y así evitarla. Bien. Y a consecuencia pues se evitaría este suceso. Sangre en la nariz representa que nos asfixia un problema al cual no le encontramos solución. Pero si luchamos y somos pacientes saldremos victoriosos de él. Soñar con mucha sangre demasiada sangre eso también me han llegado a comentar a comentarlo en los comentarios de mi canal. Si nos sentimos bien durante el sueño indica pasión y vitalidad pero si por el contrario nos sentimos mal al ver toda esta demasía de sangre representa agotamientos por situaciones que no valen la pena y no rendirán frutos por lo que debemos analizar cuáles son y evitarlas. Ok. Sangre en la cara representa la atracción de cambios positivos a raíz de episodios negativos por lo que viviremos situaciones desagradables que nos convendrán en un futuro cercano. Bien. Sangre en la cara. Pero ¿qué pasa cuando soñamos esa sangre en las manos? También este como es muy común en la mayoría de las personas que me ha llegado a comentar. Sangre en las manos. Esto augura problemas en los negocios y discusiones con personas importantes para nosotros además de una época de mala suerte. Por lo tanto debemos tratar de no realizar negocios importantes los siguientes días y estudiar a conciencia nuestros próximos movimientos. Ok. ¿Qué pasa cuando soñamos con sangre muy roja? Indica una gran indecisión ante situaciones importantes que van un poco o mucho en contra con nuestros verdaderos deseos por lo que debemos elegirnos siempre a nosotros mismos para no arrepentirnos en el futuro. Soñar con sangre de animal es una advertencia de que no estamos controlando nuestras emociones y estamos actuando impulsivamente por lo que muy pronto tendremos problemas con las personas que nos rodean. Ok. Volvemos prácticamente a lo mismo de otros como de la lluvia actuamos por impulso. Ok. Entonces hay que trabajar en el manejo de nuestras emociones. Soñar con sangre en los dientes. Acuérdense que la otra vez hablé sobre se te caen los dientes. Ok. Es una advertencia de posibles enfermedades y muerte de alguien cercano a nosotros. Así es. Entonces sangre en las dientes y que se te caigan los de arriba acuérdense desafortunadamente en muchos de los casos ustedes vienen experiencias que nos regalaron y yo también les he comentado algunas desafortunadamente va a fallecer un ser querido un ser cercano o posibles enfermedades por lo que si estábamos pensando salir de viaje ojo debemos tratar de hacer una pequeña pausa o viajar con mucha prudencia tomando nuestras medidas precautorias ok soñar con sangre negra indica inestabilidad y ansiedad en nosotros y que próximamente algo que deseamos mucho desaparecerá o morirá alguien muy importante para nosotros lo que nos afectará radicalmente por nuestro estado de ánimo inestable por ello debemos buscar ayuda para asimilarlo bien sigamos ok a ver permítame soñar con luna de sangre acuérdense que ya también les he llegado a hablar sobre esta luna este fenómeno que se llega a presentar aquí en este planeta ¿verdad? soñar con luna de sangre significa que ha llegado un momento de cambio radical y renovación en nuestra vida que debe incluir la destrucción de algo importante cambiar de ciudad dejar a tu pareja o abandonar un proyecto de muchos años ok sabemos que la luna de alguna forma por sus facetas ok sus fases que tiene es para alejar para atraer para aumentar en fin por ende soñar con sangre es un cambio un cambio muy radical en nuestra vida ok y recordemos que a la mayoría de nosotros no nos gusta salir de nuestra zona de confort y no necesariamente porque estemos bien no sino porque nos da miedo ok soñar con beber sangre representa fortaleza y dominio ante un importante y difícil desafío este sueño no es tan común pero si suele suele pasar soñar con limpiar sangre augura la favorable solución de conflictos personales graves bien más o menos tiene una lógica limpiar la sangre entonces van a resolver esos conflictos personales que de alguna forma tenemos que son muy graves ahora vayamos con las serpientes eso también como este animal este reptil como lo llegan a soñar muchas personas ok representa señales de alerta ante traiciones problemas con los demás por no reaccionar adecuadamente temores que debemos enfrentar chismes ambición sexo enfermizo y enfermedades graves aunque también puede tener representaciones positivas por ejemplo matar una serpiente es señal de que lograremos dar resolución a un conflicto y que además nos llegarán nuevos negocios u oportunidades de trabajo soñar con vender o usar pieles de serpientes representa la vanidad personal y nuestro incesante gusto por la moda y el deseo de resaltar que está siendo un poco excesivo y debemos moderarlo recordemos que la vanidad si no es controlada yo no digo que sea mala la vanidad pero con equilibrio de lo contrario nos volvemos narcisistas y entonces si nos vamos a destruir se dice que aquella persona que es narcisista termina destruyéndose por obvias razones que nos muerde una serpiente eso también como lo sueñan es un presagio acerca de nuestras finanzas que pronto mejorarán o se estabilizarán ok no es tan negativo así como pensábamos verdad de que nos muerda una serpiente pero ojo si estamos en el sueño frente a la serpiente y tenemos ese temor y nos alejamos y nos muerde cambia totalmente el significado amigos ok y esto por lo menos pasa con cualquier animal bien sigamos qué pasa cuando soñamos con serpientes muy 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 grandes ok si nos sentimos asustados ante estos reptiles grandes como anacondas que sabemos que son grandísimas si nos sentimos asustados representa el profundo temor por los cambios y situaciones desconocidas que pronto sabemos que comenzarán a suceder si estamos tranquilos es el resultado positivo a nuestros proyectos y la futura tranquilidad que experimentaremos al verlos concretados ver muchas serpientes es augurio de chismes y conspiraciones de varias personas en nuestra contra y posible muerte de alguien conocido el ver muchas serpientes en demasía soñar con serpientes pequeñas nos indica que dentro de nuestro círculo íntimo hay alguien que ha comenzado a hablar mal de nosotros a las espaldas y por envidia nos desea mucho mal por lo que debemos portar un amuleto protector y ser más reservados para evitar que eso nos cause conflictos acuérdense que yo también he sido muy puntual y lo he enfatizado en demasía que no intimemos demás con las personas si nos está yendo bien no es nada más tan solo en cuestiones materiales sino con nuestra familia con sus amigos no estarlo publicando acordemos que está con las redes sociales pues la mayoría de la gente publica porque despierta esa envidia yo sé que no debería de ser así pero la gente por sus frustraciones sus complejos sus prejuicios al no lograr alcanzar una calidad de vida aceptable y ve que además gente y más nuestros seres queridos por eso lo acabo de mencionar pues nos empiezan a atacar a tener esa envidia y nos perjudica ok serpientes muertas ya sea por propia mano o de otra persona o animal revela que hemos logrado o pronto lograremos conquistar un miedo que durante mucho tiempo nos quitó la tranquilidad también indica adquisición de fortaleza y superación ante adversidades ok que pasa cuando soñamos serpientes serpientes que nos atacan auguran una situación difícil desagradable y engorrosa a causa de acciones propias por lo tanto hay que pensar detenidamente antes de actuar volvemos a lo mismo controlar mis emociones bien y ya por último para dar lectura a sus comentarios soñar soñar con serpientes venenosas ok representa problemas de salud para nosotros mismos y familiares muy cercanos de sangre ok además de conflictos de pareja y chismes por lo tanto hay que tener cuidado con las personas que nos relacionamos y también lo que decimos bien ok amigos pues esto fue personas que sueñan recurrentemente este tipo de elementos soñar con el mar ese representa tranquilidad el inconsciente nuestros aspectos primitivos instintos y recuerdos más profundos pero vayamos a ver qué significa si el mar está tranquilo si está turbulento en fin nadar en el mar si estamos tranquilos es buen augurio el subconsciente nos indica que estamos en paz con nosotros mismos y las personas que nos rodean si nos causa temor representa el miedo a dejar nuestra zona de confort aquí vuelvo a mencionar si se han dado cuenta aquellos que ya han visto los videos anteriores por lo regular los sueños casi todos los rubros nos indica ese este ese miedo a querer salir adelante ya he explicado porque tenemos miedo al éxito no al fracaso en la mayoría de los casos ok yo en lo personal le guardo un gran respeto al mar me causa en efecto miedo pero acuérdense es miedo a lo desconocido porque no se sabe que hay hasta el fondo del mar por ende hay que entonces adquirir conocimiento despertar conciencia para poder enfrentar esos miedos ok soñar que nos ahogamos en el mar revela que en los próximos días experimentaremos un suceso desagradable que si no asimilamos pronto afectará todos los ámbitos de nuestra vida esto es soñar que nos ahogamos en el mar soñar con mar turbio indica que vivimos momentos difíciles para nuestra vida que nos causarán inquietud en el área personal soñar con crucero en el mar representa la necesidad de salir de la rutina y descubrir nuevos hábitos lugares y personas ok soñar que el mar está este turbulento muy agresivo esto indica que hay problemas en nuestra vida ok y que de alguna forma no hallamos la forma de salir de ellos para esto por lo tanto hay que buscar reflexión meditación ok y serenidad para entonces si poder encontrar la respuesta o la solución correcta a esas preocupaciones bien ahora vayamos con el fuego eso también como lo sueña demasiado la gente es una experiencia de las más antiguas que existen en la historia de la humanidad que augura tanto creación como destrucción es decir es dual el fuego así como luz pasión amor poder energía además de peligros ira soledad y pérdidas pero veamos que significa cuando soñamos un incendio este me indica excesivo estrés y frustración en nuestra vida causado por una rutina poco sana y falta de motivación por lo que debemos intentar modificar nuestras costumbres para refrescar nuestra vida ok pero que pasa cuando soñamos apagar este fuego que creo que me lo había mencionado en un directo pasado apagar el fuego significa que somos altamente competitivos y capaces de superar cualquier obstáculo pero no debemos abusar de nuestro ego ya que terminaremos convirtiéndonos en nuestro peor enemigo así que de alguna forma el apagar el fuego es buen augurio pero equilibrio ante todo ok soñar con fuego en la cocina indica que estamos estamos a punto de iniciar un nuevo viaje dentro de nuestra misma ciudad o pueblo que nos motivará a crear nuevas experiencias ok fuego con demasiado humo si estamos tranquilos es augurio de evolución personal donde ya nada nos preocupará pues de las malas experiencias solo quedarán cenizas si nos sentimos alterados o asustados representa problemas que son que son urgentes de resolver para que nos crezca y nos consuman ok soñar con bolas de fuego este sueño también es muy recurrente ojo soñar ya verlas es otro significado ok puede ser una bruja o inclusive las confunden con orbes donde ya he hablado al respecto soñar con bolas de fuego se considera de mala suerte ok es decir suerte para desafortunadamente problemas desgracias obstáculos etc ya que significa que estamos envueltos en problemas que debemos solucionar rápidamente para que no se conviertan en algo más grande de lo cual probablemente no podamos salir librados fácilmente soñar con fuego en la recámara si nos sentimos contentos augura mucha pasión y sexo con nuestra pareja ok por otra parte si sentimos pesadez o falta de oxígeno existirán malas influencias de falsas amistades por lo que no debemos intimar con personas que no conozcamos lo suficiente aquí vuelve a aparecer acuérdense esto de intimar de más con la gente hay que tener un escudo hasta cierto punto bien no hay que decir más de nuestra persona ok debilidades acontecimientos porque si llega a haber algún desencuentro para con esas personas es decir una pelea un disgusto van a utilizar todas esas herramientas es decir todo lo que conocen de nosotros para podernos atacar entonces es muy importante siempre lo puntualizo esto de no intimar de más con las personas y mucho menos si de plano no hay una relación muy estrecha ok soñar comprender fuego augura momentos incómodos que nos mantienen con muy baja autoestima por lo que nos sentimos agotados para continuar luchando por nuestros deseos y si permitimos que ese sentimiento crezca es muy probable que lo perderemos todo bien soñar que cae fuego del cielo representa destrucción masiva y el final de un ciclo importante por lo que debemos buscar asistencia espiritual y emocional pero no derrumbarnos y superar la situación ok acuérdense que nunca hay que desistir no hay que autosugestionarnos de más no me preocupo me ocupo ya detecté cierto problema cierta situación busco entonces las alternativas y no desistir no caer en desesperación sé que es difícil pero no es imposible soñar con fuego azul es augurio de tranquilidad en una etapa nueva de evolución sentimental para organizar nuestras ideas buscando alternativas de trabajo para mejorar negocios y condiciones familiares soñar con tornados de fuego representa que estamos agrandando los problemas que realmente no son tan importantes es decir un problema pequeño lo estamos convirtiendo en uno imposible de solucionar aquí es donde entra esta frase que dice no nos ahoguemos en un vaso con agua bien por lo que debemos pedir ayuda para que nos hagan darnos cuenta de nuestro de nuestro error ok soñar que se acaba el mundo con fuego estos sueños también de apocalipsis de destrucción también son muy recurrentes en las personas significa que si continuamos esperando que las cosas lleguen por sí solas no lograremos nada pero si decidimos esforzarnos empezaremos a obtener resultados positivos aquí es donde entra nuevamente esta frase que les digo no me preocupo me ocupo no esperemos que las cosas nos caigan del cielo toda situación todo progreso lleva un proceso y si nos desesperamos lo único que hacemos es bloquear ese proceso yo entiendo que hay situaciones muy densas que nos provoca esa desesperación pero aquí es donde entra toda nuestra experiencia y todas las herramientas que tenemos en nuestras manos para poder controlar esa desesperación y no causar bloqueos soñar con apagar fuego significa preocupaciones por situaciones conflictivas en nuestro entorno social y laboral ok por lo que tratamos de evadirlas pero en realidad debemos enfrentarlas para darles favorable solución soñar que se está cubierto de fuego significa que debemos prestar atención a nuestra salud y realizarnos una revisión médica de rutina para descartar cualquier enfermedad esto es cuando se sueña uno cubierto de fuego bien soñar con fuego y bomberos representa apoyo incondicional debido a que atravesamos una etapa desagradable en nuestras vidas pero siempre estará con nosotros alguien para motivarnos y llegar a confiar nuevamente en los demás ok vayamos con el dinero este sueño también como es muy recurrente entre las personas soñar con dinero esto es a lo contrario muchos piensan o creen que soñar con dinero es atraerlo pero ya mencioné que es dinero próximo lo más rápido y es soñar con excremento siempre y cuando no nos veamos envueltos en él o que estamos manchados ok vayamos a ver qué significa gracias Juan Molina por tu donación vivo en la ciudad de México Juan Molina ahora te llevo a tu mensaje gracias por la donación eres muy amable ok soñar con mucho dinero pero vayamos a ver qué significa en sí el dinero en los sueños este indica la capacidad de alcanzar la fama y la fortuna además refleja seguridad autoestima valores sexualidad poder y éxito en nuestra vida pero por el lado negativo indica vulnerabilidad impotencia e infelicidad ok aquí si hay mucha dualidad yo creo que como todo en eso del esoterismo pero a ver qué significa soñar que tenemos mucho dinero este es presagio de pérdida de dinero es lo contrario es lo contrario del sueño totalmente ok y por qué es tanta nuestra necesidad de tener esas grandes cantidades de dinero que no nos es suficiente nunca por ende nuestro subconsciente aunque no lo crean nos indica de esta forma que no hay que darle tanto valor a este es bueno el dinero yo no digo que sea malo malo es cuando no sabemos darle su lugar la importancia que merece qué significa cuando soñamos que prestamos dinero esto representa que o revela mejor dicho que pronto atravesaremos situaciones incómodas y embarazosas así es soñar que prestamos dinero situaciones incómodas y embarazosas ok qué pasa cuando soñamos que encontramos dinero asegura esto adquisición obtendremos dinero que necesitábamos o seguramente haremos buena relación con personas poderosas y por lo tanto hay que apoyar perdón hay que aprovechar esas este relaciones que llegamos a tener ok pero repito no cayendo en actos ilícitos porque todo se va a pagar todo entonces aprovecharlas de la mejor forma y si se puede ayudar además personas que mejore olvídense recordemos también que dinero llama a dinero soñar que nos roban dinero eso es una alerta a lo que pasa en nuestro entorno se asocia al peligro por lo que debemos tener cuidado con nuestras acciones ya que podemos vernos perjudicados con ellas en cualquier ámbito de nuestra vida no solo en lo económico soñar que contamos dinero eso también se llega a dar mucho y eso representa que tendremos problemas con la liquidez económica ok ahora vayamos soñar ya por último con piojos ok estos animales que son desagradables la verdad estos suelen estar asociados a diversas enfermedades malas compañías y dificultad para afrontar los problemas soñar que tenemos piojos en la cabeza representa incomodidad y tristeza por una ofensa del pasado que daño seriamente nuestra confianza y autoestima por lo que debemos buscar ayuda para superarla y lograr prosperar soñar que matamos piojos es un buen presagio que indica la superación de nuestros problemas ok si se dan cuenta así como lo he mencionado con otros animales cuando uno se enfrenta ante ellos es augurio prácticamente en su mayoría de los casos que vamos a superar ese obstáculo ese problema vamos a salir victoriosos vencedores ok soñar con piojos grandes muy grandes indica que nuestro jefe o jefa está planeando despedirnos y que hay otra persona lista para tomar nuestro cargo si tenemos un negocio propio es aviso de que estamos haciendo algo mal así es soñar que tenemos piojos en general representa personas malas envidiosas e interesadas que se hacen pasar por amigos para aprovecharse o conseguir algo de nosotros mucho cuidado con esto ok soñar con piojos en otra persona indica que alguien cercano a nosotros está atravesando un momento complicado y requiere de tu ayuda frecuentemente en el sueño podemos ver si la persona es algún familiar amigo o pareja también puede indicar que esa persona no es de fiar y debes alejar de tu vida tan pronto como puedas alejarte de ellos y no hay que ser tan obvios acuérdense uno sabe cómo hacerlo saludarlo pero ya no llegar más allá del saludo y poco a poco nos alejando no nos conviene en esas personas soñar con piojos muertos revela desaliento y apatía ya que hemos luchado fuertemente para alcanzar nuestros objetivos pero no logramos ver la meta cerca aún ok bien esto sería entonces todo de estos cuatro rubros bien ahora vayamos muchas situaciones inclusive para evitar enfermedades accidentes en fin no está por demás tomar medidas precautorias entonces comencemos y como lo dije al principio voy a comenzar con los accidentes soñar con accidentes generalmente son avisos de situaciones negativas como rupturas fracasos pérdidas y conflictos familiares dependiendo del tipo de accidente por ejemplo un accidente automovilístico si es provocado por alguien más representa que en un futuro cercano podríamos estar involucrados en uno sobre todo si en los últimos días hemos estado teniendo experiencias cercanas a ello por lo que debemos ser más prudentes al conducir ok y también si abordamos un transporte público fijar donde nos sentamos bien muchas personas no sugieren que se sienten en la parte trasera o delantera del transporte público y me refiero específicamente en este caso a los camiones microbuses es decir donde hay demasiados asientos y caben mucha gente ¿por qué? porque por lo regular ustedes podrán verificar los choques o accidentes son por la parte delantera o trasera entonces hay que situarnos por lo regular en la parte del medio y bueno y si nosotros estamos conduciendo pues con prudencia igual forma si vemos que el conductor del transporte público está conduciendo de una forma irresponsable pues acercarnos y hacerle ver ese error yo sé bueno al menos aquí en México que muchos de los choferes pues no tienen nada de educación ¿verdad? no generalizo pero la mayoría así es y lo digo porque me consta toda mi vida me he conducido en transporte público entonces pues no tienen la preparación desafortunadamente aclaro no todos y conducen de una manera muy responsable de igual forma si como les decía si no tenemos auto o no manejamos es el sueño es señal de que estamos llevando una vida muy acelerada por lo que debemos detenernos un poco a pensar profundamente para así poder afrontar nuestros miedos y dudas para reducir el estrés y presión que ellos nos causan y disfrutar plenamente de nuestra vida además de que si tenemos planes de un viaje o proyecto a iniciar debemos posponerlo para evitar algún problema importante o el fracaso del mismo esto es si no tenemos un auto aclaro o no manejamos bien pero vamos arriba de un vehículo muy aceleradamente y esto me recuerda mucho cuando una persona llegó a preguntar a un especialista que qué podía hacer para ser más feliz en esta vida decía de alguna forma que su vida pues iba en un buen cauce y le preguntó cómo puedo ser más feliz y la respuesta es no hagas nada y se das de cuenta que tu carro supongamos que el carro y el vehículo es tu vida y está en una pendiente no muy prolongada ok ni muy inclinada no hay no hay necesidad ni de acelerar ni de frenar solito va este andando el carro supongamos casi nuestra vida cuando está yendo correctamente dejar que continúe y así así mismo eh pues nuestra felicidad va a ser mayor porque no lo estamos acelerando me vino a la mente esto ok bien sigamos si nosotros somos quienes chocamos a alguien más indica que nuestras opiniones y debo mencionar un paréntesis no necesariamente tenemos que tener un carro un vehículo yo creo que a mí me ha pasado creo que a muchos de ustedes igual soñamos que manejamos o vamos en un vehículo particular aunque no lo tengamos bien entonces continúo decía si nosotros somos quienes chocamos a alguien más indica que nuestras opiniones estilo de vida o ambiciones son opuestas a las de una persona cercana o importante para nosotros y debemos analizar bien si son realmente adecuadas o si podríamos modificarlas pues podrían causar la ruptura de la relación con dicha persona soñar accidentes de tráfico en los que el auto queda muy dañado eso son augurio de que una persona o familiar cercano al dueño del auto morirá pronto desafortunadamente ok lo repito accidentes de tráfico en los que el auto queda muy dañado son augurio de que una persona familiar cercano al dueño del auto morirá pronto si soñamos con un accidente de avión estos accidentes no nada más se refieren a automovilísticos pero es lo más común acuérdense que yo muestro lo más común esto representa si soñamos con un accidente de avión que los objetivos que nos hemos fijado son demasiados altos ok y estamos dudando en si seremos capaces de lograrlo por lo que debemos tratar de disminuirlos un poco o llevarlos a cabo con plena seguridad ya que si dudamos no se lograrán ok accidentes domésticos o personales como caídas de cualquier tipo y en cualquier situación que algo nos caiga encima o que nos rompamos alguna parte del cuerpo con un golpe más o menos ya había mencionado algo respecto a esto son augurio de inseguridades problemas familiares enfermedades y rupturas sentimentales cuando un conocido nuestro muere en un accidente eso también ya me lo habían preguntado más o menos indica que debemos revisar analizar o recuperar la relación con este conocido en la vida real ya que es parte importante de nuestra vida y podríamos perder total contacto con él si continuamos actuando como hasta ahora bien entonces hay que estar atentos y ver esta situación vamos a ver ahora qué significa soñar con una persona que es vidente un adivino que tiene don eso también suele pasar mucho soñar con un adivino o que se consulta a uno significa ansiedad y miedo por los cambios recientes o próximos y lo desconocido a causa de ellos en nuestro futuro también significa que necesitamos explorar nuestro subconsciente pensamientos y sentimientos ya que tenemos dudas importantes que debemos aclarar ya que si no lo hacemos nos traerá experiencias negativas bien si soñamos que el vidente acierta en su predicción significa que nos irá bien y los cambios que experimentaremos serán positivos en todo ámbito si falla el adivino en su predicción significa que nos estamos engañando a nosotros mismos y sabemos que la relación proyecto trabajo o situación que nos preocupa no funcionará ok soñar con un altar eso también es muy recurrente y más para los que de alguna forma hacemos rituales regularmente o estamos muy pegados a la espiritualidad a la alquimia al esoterismo a las ciencias ocultas soñar con uno generalmente es algo positivo que augura logros aunque depende del estado en el que se se vea o lo que se encuentre en él ok eso es muy importante por eso hay que tomar en consideración todos aquellos elementos o situaciones que se presenten alrededor del sueño vayamos con unos ejemplos si vemos el altar con flores en el caso de estar soltero significa que pronto encontraremos la pareja ideal para contraer matrimonio si estamos casados significa que asistiremos a una boda de una persona cercana muy pronto si vemos personas arrodilladas frente al altar significa que una o varias personas necesitan de nuestra ayuda tendremos la oportunidad de brindárselas y no debemos ignorarlos ya que nos harán inmensas satisfacciones bien pero que pasa cuando soñamos con un altar grande grandísimo y limpio significa que estamos realizando un esfuerzo personal muy grande que nos brindará satisfacciones igualmente grandes también puede significar que estamos replanteando nuestra espiritualidad bien si vemos un sacerdote en el altar significa que estamos experimentando perdón un mal ambiente de trabajo o falta de armonía en el hogar por lo que debemos ser más reservados y serenos en lo laboral y más prudentes y pacientes en lo familiar para evitar despidos y rupturas bien ahora vayamos con ángeles mucha gente igual llega a soñar con ángeles me van a comentar y dije mencioné que habla de ese gran de esa gran pureza en fin ese gran contacto esa gran relación que tienen con su deidad con su espiritualidad pero vayamos a ver qué significa soñar con ángeles aunque suelen presentarse cuando estamos siendo malos o injustos con el prójimo suele pasar es más común y nos estamos sintiendo mal por ello simbolizan bondad pureza consuelo y protección debemos prestar mucha atención al mensaje que nos transmiten en el sueño ya que nos ayudará a alcanzar la felicidad bien esto tiene es como los santos ok muchas veces nos dan mensajes ya se los había comentado para que nuestra vida continuara correctamente ok si el ángel lleva un pergamino en la mano significa que nos está mostrando el camino a seguir por lo que debemos prestar mucha atención reitero al sueño en general y si logramos leer el mensaje escrito en él es muy importante esto ya que nos mostrará claramente dicho camino bien si el ángel está cerca del agua nos avisa que recibiremos maltrato de forma humillante y prepotente de un superior en el trabajo y no debemos reaccionar impulsivamente solamente serenos hay que actuar serenamente ya que esta persona se arrepentirá y se va a disculpar o recibirá su merecido por dicha injusticia acuérdense no hay que caer en provocaciones mucha gente hace eso para que nosotros perdamos la cordura nos molestemos y entonces actuamos por impulso y esto nos lleva a cometer grandes errores que a final de cuentas nosotros vamos a salir perjudicados pero que pasa cuando soñamos que somos un ángel significa que estamos satisfechos por llevar nuestra vida correctamente y no debemos caer en próximas tentaciones que parecerán inofensivas pues podríamos perder lo logrado hasta ahora si soñamos con tres ángeles representa un sueño espiritual mágico y feliz que nos avisa que alcanzaremos la plenitud y estabilidad interior muy pronto ya que nos está asistiendo nuestro ser supremo bien es muy bonito muy buen augurio el soñar con los ángeles de esta forma igual con santos deidades no es para mí es este tener una gran espiritualidad un gran contacto con nuestro ser supremo aquí viene lo que muchas personas me han llegado a preguntar soñar con una expareja ya sea de que haya sido esposo o esposa o tan solo novios ok una relación de expareja esta representa que tenemos algo pendiente con dicha persona eso es por lo regular acuérdense que lo llegué a mencionar que nos causa intranquilidad por lo que debemos tratar de solucionarlo o si esto no fuera posible olvidarlo y superarlo ok cerrar esos ciclos si ya se tiene otra relación representa que no estamos convencidos de ella y debemos pensar bien si deseamos continuar con la relación ya que es muy posible que fracase pero esto cuando llega a suceder se los voy a comentar porque eso se da mucho la verdad me llegan mensajes encauzados a la relación de pareja amarres como hago para que regrese esa persona en fin la ruptura no era necesaria todo duelo perdón toda pérdida en este caso una pérdida causa un duelo y hay que saberlo vivir pero vayamos enfocarnos directamente a una expareja sentimental muchas personas creen o piensan yo no estoy de acuerdo con este dicho de un clavo saca otro clavo no primero se debe de vivir un duelo y muchos lo que hacen va en causa de esta interpretación del sueño inmediatamente se relacionan con otra persona para cubrir sanar entre comillas esa ruptura es un error un grandísimo error por ende empiezan a soñar este tipo de situaciones con su ex pareja se debe de vivir el duelo y por lo regular lo sano es un año de lo contrario como lo acabo de mencionar va a fracasar y vamos a dañar a otra persona y vamos entonces a generar un karma negativo hay que vivir el duelo entender y aceptar que fue lo conveniente terminar con esa relación por los motivos por los cuales se dio vivir el duelo acuérdense del cuento que les regalé que les comenté de los sentimientos y emociones pasó primero porque el amor se quedó en la isla no se quería despegar de la isla que se iba a hundir y acuérdense que barcos pasaron y que ninguno lo quiso llevar la vanidad la tristeza la riqueza muchos y no me dejarán mentir cuando sufren una pérdida de esta índole se empiezan a arreglar en demasiada yo no digo que esté mal ok pero hay que analizar el por qué me estoy vistiendo así o por qué me estoy arreglando tanto muchas de las ocasiones es y no me dejarán mentir hay que ser honestos con los mismos o igual con las experiencias que hemos llegado a ver en otras personas lo hacen para que vea la otra persona que ya con la cual terminó la relación vea de qué se perdió ok es bueno tener vanidad pero con medida con un cauce razonable no por esa situación bien si tenemos una relación muy larga y soñamos con nuestra expareja representa que necesitamos refrescar nuestra relación ok ya que se está volviendo rutinaria e insatisfactoria y podría facturarse y provocar una infidelidad ok vuelvo a repetirlo tenemos tenemos ya una relación larga y no obstante soñamos con nuestra expareja sentimental debemos refrescar nuestra relación avivar la llama del amor y muchas veces se logra esto me atrevo a decirlo por la experiencia que tengo dialogando hablando con nuestra pareja en turno por así decirlo ok y sin miedo decir cuáles cuáles son mis fantasías por poner un ejemplo no necesariamente acuérdense se tiene que hacer las fantasías que nos tenemos estoy poniendo un ejemplo hay un contrato leí en un libro se llama contrato marital muy efectivo para mí inclusive el autor ahí menciona que no tiene ninguna validez oficial y una de las cláusulas de ese contrato viene ahí fíjense para mí es muy importante ser una relación sentimental si van a haber relaciones extra maritales y si las va a haber van a ser para los dos muchos no se dan de acuerdo en esto y lo comprendo pero voy a terminar y si se van a contar o cada quien se lo va a reservar pero es igual ¿no? ¿por qué ese contrato se me hace bien? es una de las cláusulas porque muchas de las personas repito por mi experiencia por lo que he vivido tienden igual a tener otras relaciones que mejor que desde un principio se hable y se llegue a ese acuerdo ok bien ya no me estoy extendiendo mucho pero bueno vayamos si soñamos a nuestra expareja sin estar en ninguna de las situaciones anteriores nuestra expareja nos está recordando intensamente esto ya lo había mencionado por lo regular eso es lo más común en verdad es lo más común que la otra persona esté pensando en nosotros se los he mencionado en muchas ocasiones y si me consta yo lo he hecho muy probablemente muchas personas no tengan esa fuerza espiritual o mental para poder llamarlas tan solo con el hecho de estar pensando en ellas pero así es ok entonces repito ya para cerrar con eso de las exparejas porque sigo con otros rubros recordemos que para cualquier relación ya no nada más para la sentimental hay que cerrar bien los ciclos cuando ya perdemos esa relación cerrarla bien volverla a hablar si es necesario para que no se esté perjudicando ya en el presente mucho menos ya en el futuro hablarlo cerrar amistosamente ese círculo de la forma más sana posible y no estar arrastrando con ese lastre que nos va a estar perjudicando entonces ya se dijo en una ruptura se puede terminar bien yo sé y entiendo que hay ciertas relaciones cual sea que si de plano termina muy muy dañada ok pero hay que hacer lo posible por poder dejarlo lo mejor posible hablado es decir bien porque al final de cuentas nos perjudica por eso también hay terapias donde de plano ya no se puede hablar con la expareja o con la ex relación y hay ejercicios en donde se escribe o uno se imagina en una silla que estás hablando con esa persona y le dices las cosas que querías decirle cuando estaba la relación pero ya no se pudo repito porque ya era muy pues muy desagradable no bueno vayamos ahora con soñar con olores desagradables soñar que algo huele mal representa situaciones negativas por ejemplo si somos nosotros los que olemos mal significa que no somos aceptados por nuestro círculo social lo estamos notando y nos sentimos mal por ello ok si el olor proviene de una coladera u orificio en el piso representa que nos estamos acercando una trampa de una o varias personas cercanas que desean que fracasemos ojo aquí soñar que llega un olor fétido pero es de un de una coladera u orificio mucho cuidado con las personas cercanas porque quieren que fracasemos si el olor proviene de un animal muerto significa que pronto nos alejaremos de algo o alguien que nos perjudicaba y detenía nuestro progreso bien si el olor fétido proviene de una herida es muestra de que un evento negativo del pasado aún nos molesta y debemos cerrar ese círculo vuelvo a repetir amigos se dan cuenta muchos de los sueños de las interpretaciones van con este con este tema de cerrar círculos cerrar ciclos ok ya que está contaminando nuestra vida y nos puede causar bloqueos fracasos y problemas importantes si no se resuelven pronto por eso les mencionaba que es muy importante cerrar círculos porque nos perjudican en el presente y en el futuro en demasía bien ahora vayamos con la lotería ya es el último rubro frecuentemente representa nuestro deseo de disfrutar de la vida sin tener preocupaciones financieras es la verdad aunque también tiene otros significados vayamos a ver cuáles soñar con ganar la lotería significa que no estamos asumiendo la responsabilidad de nuestras acciones y decisiones pensando que son correctas o no tendrán consecuencias lo que nos traerá serios problemas si no estamos en esta situación es augurio de la pronta solución a nuestros problemas económicos si es otra u otras personas quienes ganan la lotería significa que experimentaremos muchas fiestas y celebraciones con amigos y familiares que disfrutaremos mucho si soñamos que jugamos a la lotería y no ganamos significa que seremos víctimas de otras personas que buscan perjudicarnos ok además de una mala racha en los negocios por lo que debemos ser constantes para que no se vuelva permanente bien eso ya serían este todos los bueno los rubros fueron seis y como pudieron ver son muy extensos faltan mucho más acuérdense que estos temas son demasiado extensos y haciendo una una llegando a una conclusión tengo que volverlo a repetir de todos esos vídeos que en donde he hablado respecto a los sueños lo más común se dan cuenta es viene aunado al pasado al no haber solucionado ciertos sucesos que nos llegaron a pasar como debe de ser cerrarlos adecuadamente aceptarlo no es lo mismo aceptar que resignarse no es lo mismo cuando uno acepta realmente es porque ha comprendido ha entendido que por algo sucedió esa ruptura o por algo sucedió esa situación embarazosa accidente negligencia y de ahí se aprende pero hay que dejarlo cerrado perdonarnos perdonar decir hablar en general la comunicación es sumamente importancia perdón importante en cualquier relación sea sentimental laboral de amistad etcétera bien ok amigos pues vayamos entonces ahora sí a sus preguntas a sus comentarios adiós adiós otros videos que te pueden interesar suscríbete y sígueme en mis redes a suscríbete a suscríbete a suscríbete